Bolivia decide dos mil diecinueve, hoy queremos referirnos acerca de lo que sucedió en la pasada jornada manifestando y considerando que se había ya dado a conocer de un paro cívico a nivel nacional sin embargo por los últimos hechos varias de las ciudades decidieron retirarse y tan solo quedaron tres cuál es la evaluación y cuáles son las repercusiones queremos agradecer en esta oportunidad al doctor Waldo Albarracín miembro del CONADE y gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia del canal También agradecemos a Mariela Paco, ex ministra de comunicación, buenos días Héctor, ¿cómo estás? Buen día, buen día Waldo, buen día a toda nuestra gente que nos ve Bueno, después de lo que ha sucedido, después de este 21-FA que ha generado tantas repercusiones y todo lo demás Yo quisiera por favor sus consideraciones después de este paro cívico Es un paro que había sido acordado entre comités cívicos, plataformas ciudadanas, CONADE en su momento en el mes de julio y se dijo que tenía un carácter nacional Ahora claro, se presentaron los imprevistos muy comprensibles, el caso de Santa Cruz por ejemplo que el propio comité cívico decidió suspender el paro en Santa Cruz por esta razón de fuerza mayor que están justamente enfocando y nosotros lo asumimos y en ningún momento cuestionamos por el contrario, les ratificamos nuestra solidaridad porque hay un tema más superlativo, diríamos, que nos debe unir a todos los bolivianos Entonces lo asumimos de esa forma y el caso de Potosí, lo mismo, ellos están en una demanda de carácter departamental que se conoce públicamente y venían de un paro de 72 horas también decidieron, reitero, suspender o no participar en el paro nacional lo asumimos igual con un criterio muy amplio y desde luego también expresándoles nuestra solidaridad Entonces se fueron dando ese tipo de incondigencias pero más allá de eso, lo que yo quiero señalar con carácter siempre reflexivo es que no es que uno se moviliza simplemente porque quisiera causar conflicto al país sino el foco del problema es que subsiste una preocupación ciudadana en el sentido de que hasta ahora no se ha allanado el tema de la postulación, podríamos decir, inconstitucional de las dos primeras autoridades del país, por un lado segundo, lo hemos reiterado varias veces y con fundamento el comportamiento del órgano electoral es decir, en varias circunstancias ellos han dado pruebas contundentes de que no se unen requisitos de idoneidad, de imparcialidad, de credibilidad ciudadana y entonces, por razones de tiempo no voy a entrar al detalle entonces una de las razones de este paro obedece a ello más allá de los resultados, uno puede decir, estuvo bien o estuvo mal pero queremos que se concentre la opinión ciudadana en ello que las razones por las que estamos movilizados tienen estos fines altruistas de defensa de la democracia y ojalá que así se lo entienda y por ello termino con esto nos preocupa la actitud sañuda con la que ha actuado la policía es decir, maltratando a las personas en Cochabamba, en La Paz pero me llama la atención y ojalá que este martes que está programado el paro de un sector más afín al gobierno, podríamos decir tendrán sus razones el transporte donde la policía no los toca ellos bloquean, no dejan pasar un solo vehículo quicotean a sus propios compañeros, en fin sin embargo la policía los aplaude los saluda a compañeros blancos y cometen entonces en el marco de su propio bloqueo un conjunto de violaciones a los derechos humanos de otros ciudadanos a eso me voy, ojalá que la policía me entienda reflexivamente que no pueden haber ciudadanos de primera y de segunda o bloqueos buenos y bloqueos malos Escuchemos la opinión por favor de María en el Apaco Bueno, lo que hay que entender es que hay personas que ejercen su derecho democrático a movilizarse, a protestar y eso es una clara señal de que tenemos una democracia muy fuerte en nuestro país, saludable y ahora queda en segundo plano el hecho de que tengan o no capacidad de organización de movilización y de articulación en torno a un discurso que fuese estructural que identifique demandas de la población y en este caso no ha ocurrido eso a lo largo de este tiempo que han intentado movilizarse todos los meses los 21 de cada mes entonces no han logrado articular eso y es que el discurso aparte de no integrar, no identificar a la población boliviana en su conjunto lo que ha hecho también es contaminarse y debilitar el discurso inicial muy emotivo, todo lo que quieran pero ha debilitado, ¿por qué razón? por la injerencia política directa partidaria yo recuerdo que desde Santa Cruz en el mes de agosto del 2017 el gobernador dijo que era el que financiaba y apoyaba directamente a las plataformas ciudadanas que se llamaron 21 de febrero y luego cuando con Alde se organiza pues yo no sé qué ha pasado porque tampoco ha logrado integrar ese discurso de esas plataformas de Santa Cruz con el occidente no sé realmente qué ha pasado pero en el tiempo ya ha iniciado el periodo electoral han habido desbandes habiendo 50 plataformas o grupos de amigos apoyando digamos a Carlos Mesa otro tanto apoyando a Óscar Ortiz otro tanto apoyando a Víctor Hugo Cárdenas entonces absolutamente habilitado porque lo que se había mostrado es que habían intereses de participación activa de la vida politiquera y en el lado tradicional lo que también ha evidenciado eso y para terminar esta primera parte de reflexión es lo segundo no quiénes se han movilizado revisas la paz quiénes se han movilizado qué zonas y encuentras que es sobre la 20 de octubre de Sopocachi hacia abajo hacia este otro lado y hacia el alto toda la gente seguía trabajando normalmente y eso son pequeños grupos en lugares y además no permanentemente sino intempestivos así rápido entonces yo creo que eso es lo que ha pasado y cuando Waldo critica por ejemplo el hecho de que cuando transporte se moviliza todo se para es que como sector tampoco se suma yo me acuerdo de los otros paros cívicos Waldo tú tienes más experiencia que yo se sumaban todos los sectores y obvio transporte paraba y nadie se movía ahora que entre ellos tengan sus propias reglas de juego eso es un tema muy aparte porque además su movilización no es de carácter nacional sino es local y la competencia para la atención a ello es absolutamente local ahora esa movilización es local rector no puede ser local porque es una demanda nacional yo asumo con absoluto respeto lo que dice aquí nuestra querida amiga de muchos años pero el tema es más de fondo yo creo que ¿qué objetivo tendríamos nosotros de simplemente movilizarnos per se? para empezar el que habla no es candidato tuvo N ofertas pero un tema de ético en el sentido de que el mandato implícito si tú quieres de la sociedad civil que nos ha dado es el de la defensa de los resultados de un referente y yo tengo el punto de vista pueden o no estar de acuerdo pero para los que nos escuchan es que en un sistema democrático la la decisión jerárquica máxima la tiene el pueblo y así lo ha comprendido el propio presidente el propio vicepresidente cuando ellos se dieron cuenta que en su aspiración de querer volver a postular una vez más se vieron se percataron que tenían una prohibición constitucional entonces ¿qué hicieron? muy bien queremos postular pero no podemos y ellos mismos promueven un referéndum ellos mismos quiere decir que estaban de acuerdo con el resultado posterior que podía darse en uno u otro sentido el órgano electoral hace lo mismo saca spots televisivos y nos dice si gana el sí el señor Morones tengan en cuenta puede volver a postular si gana el no no el soberano interviene asume una decisión todos nos sometemos a la posibilidad de cualquiera de los dos resultados sale el resultado y no lo cumplen ese es a lo que yo le llamo un crimen de lesa democracia y de lesa pueblo entonces la razón axiológica válida por la que se tienen estas movilizaciones más allá de las connotaciones en uno u otro sentido que originalmente tiene esa esa característica y por ello nosotros insistimos porque nos parece un funesto antecedente que existiendo una prohibición constitucional se convaliden sin regularidades se ha referido a un término lesa democracia usted cree que es así no yo creo que la población y el comportamiento humano es que hay momentos de coyuntura y que tienen sus propias incidencias de diferentes factores y eso es lo que ha pasado en 21 de febrero queda como un hecho de un momento histórico ahora esas decisiones un ser humano puede cambiarlas sí y ahí está el juego de la democracia el ejercicio de la toma de decisión de cada persona y es ahí donde aparecen sus contradicciones también de quienes declaran y dicen que nosotros estamos defendiendo la democracia y no sé cuánto otro discurso porque además de eso pretenden que son unas cuantas personas que creen y se aferran a ese resultado del 21 de febrero que creen que puede ser invariable pero al mismo tiempo no le quieren dar la oportunidad a la misma población de hacer su ejercicio de derecho y decir bueno pues si quiero que siga él o no en papeletas viéndole su rostro digamos a diferencia del 21 de febrero donde no estuvo su rostro y es ahí donde está esa delgada línea o delgada línea de donde están en qué parte de la democracia radicalmente se ubican o es que están distorsionando en función a intereses pueden ser resentimientos pueden ser qué sé yo un mundo de sentimientos que una persona suele provocar y en este caso ha sido así con el presidente Evo Morales no lo digo por Waldo no lo digo por otras personas y bueno dejen que la gente decida el 20 de octubre qué quiere hacer y dejen de atentar contra la institucionalidad del país porque pedir la renuncia ir desgastando en ese discurso de que son funcionales o no reduciéndole sus atribuciones constitucionales o queriéndoles aumentar diciendo que ellos pueden debatir decisiones entonces yo creo que es un atentado más bien en la democracia y es ahí donde aparecen estas contradicciones que yo les llamo Maranela Paco marca la fecha 20 de octubre es pertinente continuar con este tipo de movilizaciones considerando además que en esa fecha se van a llevar adelante las elecciones y que Evo Morales y Álvaro García Lineras sí o sí van a estar presentes en ellas no hay decisiones intocables se tienen que evaluar pero lo que no va a cambiar es el fondo que implica temas de principio nosotros partimos del punto de vista de que partimos del punto de vista de que si en la demanda que plantearon ante el tribunal constitucional se asumía de que el no permitir la Evo Morales postular significaba una vulneración a su derecho entonces ¿para qué ellos mismos promovieron el referéndum? porque es importante hacer notar que ese referéndum vino del propio de iniciativa del propio gobierno y amparados en esos dos tres que tienen en la asamblea legislativa le dieron esa legalidad entonces yo digo si tú apuestas a un determinado instrumento democrático tienes que someterte a sus resultados y eso no puede cambiar de la noche a la mañana por conveniencia política ese es el tema de fondo que hasta ahora no se ha logrado desvirtuar ahora tomando el discurso de Marianela que ella dice entonces ¿por qué no le permiten al pueblo digamos por segunda vez pronunciarse esta vez a través de una elección así entiendo el mensaje si esa es la idea ¿por qué no se hace el esfuerzo para que no exista el mínimo resquicio de duda sobre la idoneidad del proceso electoral y en eso no se ha contribuido porque existen pruebas contundentes no te digo esa especulación de que este órgano electoral más bien ha demostrado todo lo contrario al extremo Marianela todos los partidos oficialistas y opositores por ejemplo se presentaron listas de su militancia al órgano electoral para habilitarse y resulta que todos esos partidos habían falsificado la firma de supuestos militantes no solo del MAS sino de los opositores esos son delitos son de orden público y sin embargo el órgano electoral ha hecho la vista gorda me explico aparece un Juan Pérez como militante del MAS o de los otros partidos y resulta que nunca le habían consultado y habían falsificado su firma ese antecedente reitero que se ha dado en todos los partidos era suficiente argumento jurídico para anular las elecciones primarias y no lo hicieron entonces en el órgano electoral más que todo priman los criterios políticos antes que los criterios jurídicos eso es lo que nosotros cuestionamos entonces pues reitero si realmente había la necesidad de que sea lo más idónea esta elección recogiendo tu criterio ¿por qué no se formó un órgano electoral con gente imparcial? Muy bien a ver dentro de todo esto existirá probablemente alguna relación por ejemplo de la poca participación que ha tenido la gente con las cifras que se han dado a conocer dentro de la encuesta específicamente de los opositores porque hay algo que si muchos analistas lo han identificado que Evo Morales parece marcar un distanciamiento cada vez mayor con respecto a aquellos candidatos y les estoy hablando de Carlos Mesa y Oscar Ortiz dentro de los tres primeros lugares Mariana Lapaco bueno mira esto tiene una relación tiene mucha relación ¿por qué razón? porque la gente ha ido empezando a desmitificar toda esa mentira que se había tejido en torno al 21 de febrero por varias razones ¿no? lo otro es ver quienes están al frente y qué pasado tienen a qué cambio quieren llevarnos ¿no? y otra es la experiencia también de nuestros países vecinos y podemos enumerar así una serie de elementos que han incidido en esta diferencia pero mi desafío a los movilizados y los que tienen derecho a trincherarse en el pasado 21 de febrero está bien veremos si se ratifica o no el 20 de octubre es un ejercicio democrático absolutamente y aquí Waldo como hombre de derecho sabe que las reglas de la democracia en un mismo marco constitucional te da opciones para decidir por dónde vas a ir por un referéndum o por otro por eso hay una institucionalidad que en el caso de nuestro país es con un añadido dice estado social de derecho o sea ya no meramente solo es estado de derecho que es vigencia de institucionalidad sí pero además se toma en cuenta la voz de la sociedad y en ese sentido intervienen factores de legitimidad que hacen que el presidente sea habilitado o más bien se mande buscar habilitarlo por las vías legales constitucionales que corresponden resultado de eso la sentencia constitucional con sus dos aristas legitimidad y legalidad vigencia de institucionalidad por el otro lado cuando acusa estas estructuras a las que refiere del tribunal electoral de cómo está conformado su idoneidad yo les recuerdo existe una auditoría al padrón electoral hecha por extranjeros que son de la OEA segundo el tribunal electoral no se ha gastado y en eso sí hay que criticarlo al tribunal electoral no se ha gastado en decir cuál ha sido el factor de error de esta publicación de listas donde uno aparecía militando en el otro lado entonces debería haberse gastado y claro los medios tampoco le han dado más relevancia a la explicación de esa publicación de esas listas de militancia entonces yo creo que ahí deben asumir mea culpa tribunal electoral pero eso no significa que se tenga que desgastar de la forma en que se hace al tribunal electoral porque además hoy en día querido Waldo no son pues los registros manuales de otra hora entonces es mucho más fácil el padrón ser auditado y verificar si tiene la calidad o no el ISO que ya deberían haberles entregado para ver de qué hay certeza y confiabilidad conclusiones finales adelante por favor rector utilizando una metáfora supongamos que en este canal sale una convocatoria que necesitan un periodista titulado yo me presento con mi título y resulta que analizar los antecedentes mi título había sido falso que hace el canal me va a decir como esto es falso ya no puede seguir trabajando y de paso me tengo que someter a una acción penal por falsificador eso han hecho los partidos políticos todos no solo el oficialismo sino la oposición se han presentado ante la corte con listas falsas no era de centenares Marianela de miles y resulta que se eche la vista a la gorda no me importa como el objetivo político es más importante que el objetivo legal lo dejan pasar o sea la corte es cómplice de delitos que han cometido que daba lugar incluso a la pérdida de la personería de todos los partidos pero como reitero había una instrucción de que todo deje pasar en eso estamos perfecto yo espero que diga la OEA y ese documento que les tienen que dar el ISO al padrón electoral auditado y lo otro es que este ejercicio democrático va a continuar es parte de nuestra democracia boliviana y lo que hay que hacer es pues seguir viendo qué posibilidades tenemos de cara al 20 de octubre dejando y pasando esa página de un momento en que bueno haya sido cual sea su decisión yo sé que han reflexionado mucha gente me lo dice Alevo lo queremos y con él tenemos la certeza independientemente de un entorno que espero también que el presidente cambie muy bien ya para finalizar yo quisiera por favor que me contextualice un poco acerca de lo que les había consultado sobre este enlace que podría tener el hecho de las cifras tan bajas que ha tenido la oposición en las últimas encuestas que se han presentado con respecto a esta aparente baja participación que ha tenido la gente dentro de las movilizaciones dentro del paro yo tengo el concepto claro y lo digo frente a las cámaras de que las encuestadoras son una especie de sastrerías que elaboran el traje a gusto del cliente entonces y es más y recuerdo que para las elecciones del año 2005 muchas no había una sola encuesta que ponga en primer lugar a Evo Morales yo he votado por Evo Morales la ponían a los otros candidatos de otras tendencias políticas y sin embargo Evo Morales legítimamente ganó entonces ¿por qué voy a creer en empresas que solamente se generan con fines lucrativos y que sacan los resultados de acuerdo a quien le paga ese es el tema de mi vida perfecto les agradezco mucho a ambos al doctor Waldo Albarracín miembro del COLADI rector de la Universidad Mayor de San Andrés lo propio Maranela Paco ex ministra de comunicación debatiendo un poco y conociendo análisis en diferentes perspectivas después de lo que ha sucedido redundancia o no ahí eso pues